Es hora de ordenar Al menos lo que queda de mis ideas Va mi cabeza en bicicleta Creo que me estoy volviendo Puro movimiento Suelto el pelo y voy dejando Que me vuelva viento Va mi cabeza en bicicleta No importa que haga frío No importa que granice o que vaya a llover No importa nada No importa el agua Creo que me estoy volviendo Puro movimiento Suelto el pelo y voy dejando Que me vuelva viento No importa nada No importa el agua Escucho tanto afuera Hoy voy a perderme sola en mi interior Sola en mi interior Soñar despierta Una vida Una vida lenta Creo que me estoy volviendo Puro movimiento Puro movimiento Suelto el pelo Hoy voy dejando Hoy voy dejando Que me vuelva viento Soñar despierta Soñar despierta Una vida lenta 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 Gracias por ver el video.